...sin pararte en un segundo de ese tiempo que he pasado y no se pierde por entrar y encontrarlo un comprendido ¿Cuántas veces has contado por contar tus pasos ni me cae a ti en el camino? ¿Cuántas veces has pensado en mí? De mares se encuentra la orilla del cielo alto de pie zapatilla la oscuridad se encuentra la prisa la oscuridad el silencio que rompe la bombilla sombras de algún hilo externo que van cambiando al más allá Siento y no pienso en tus besos me intentaré volar de alguna manera me has quitado las penas busco en el silencio y lo que no me invento yo de alguna me olvido y nunca explico nada y me fui queriendo al más allá me subí en lo alto de aquel precipicio jamás intentaré volar para con la vida y vuela como vuela a las personas que no piensan en mañana y de pensar en lo que hiciste y no daría y cortaría tus alas sombras de algún tiro eterno que van cambiando al más allá siento y no pienso en tu beso y me intentaré volar de alguna manera me ha quitado la pena y pico en la insilación y lo que no me invento yo y alguna me olvido y nunca explico nada me ha quitado la pena y más grandes son las ilusiones la ilusiones me ha quitado la pena más grandes son las ilusiones la ilusiones más grandes son las ilusiones y más grandes son las ilusiones